El gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles un acuerdo con Estados Unidos para prorrogar durante cinco años el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el START, que expiraba el 5 de febrero, al tiempo que ha hecho hincapié en que el pacto va en línea con las aspiraciones de Moscú. Así lo ha confirmado el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Riavkov, quien ha asegurado que ambos gobiernos han alcanzado un acuerdo en los términos planteados por Moscú, lo que implica que la prórroga será por cinco años sin condiciones previas y sin adición alguna ni apéndices. Además ha añadido que tienen margen de tiempo para celebrar negociaciones bilaterales profundas, con el objetivo de garantizar la seguridad en Rusia durante un largo periodo de tiempo. El Kremlin afirmó este martes que los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, habían acordado durante una llamada telefónica la voluntad de ambos países de lograr una prórroga de cinco años antes de que llegara la fecha límite. La presidencia estadounidense confirmó la conversación y resaltó que ambos mandatarios discutieron la voluntad de ambos países de prorrogar el nuevo START durante esos cinco años y acordaron que sus equipos trabajarán urgentemente para completar la extensión antes de esa fecha. La versión actual del nuevo START, que entró en vigor el 5 de febrero de 2011, establece una serie de limitaciones para Rusia y Estados Unidos en el despliegue de armas estratégicas ofensivas.